¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos días! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Volta! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Ya, ya. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Segundo! ¡Apollo! ¡Segundo fino! ¡Segundo fino! ¡Apollo! 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 ¡Vamos, Alba! ¡Vamos, Alba! ¡Vamos, Alba! ¡Vamos, Alba! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos, Carlos! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 Un poquito nomás, pero un poquito, un poquito. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y justicio a esos sillos, grabanos! Que nos quitaron de la sesión de la sesión de la sesión. ¡Aquí estamos la mitad del equipo, mira! ¡Mira, portero de defensa, pelosero y delantero! Estamos en problema. ¡Adelador! ¡Derador! ¡Gracias! 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 Dime? Por favor ¡Si! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.